Vamos todos para el baile y a gozar la fietecita Nos pondremos a bailar y esta cumbia sabrosita Vamos todos para el baile y a gozar la fietecita Nos pondremos a bailar y esta cumbia sabrosita No me aprieste, le digo, no me aprieste, le digo No me aprieste, le digo, ayayay, pero hazla, le digo No me aprieste, le digo Yo, 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 yo Ay, dígale a ese moreno, dile que no me apriete Ay, dígale a ese moreno, dile que no me apriete Dígale a ese moreno, dile que no me apriete ¡Vamos! ¡Escucha eso, Toñito! ¡Vamos! Vamos todos para el baile y a gozar la fieltecita Nos pondremos a bailar y esta cumbia sabrosita Vamos todos para el baile y a gozar la fieltecita Nos pondremos a bailar y esta cumbia sabrosita ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, dígale a ese moreno, dile que no me apriete Dígale a ese moreno, dile que no me apriete Dígale a ese moreno, dile que no me apriete Dígale a ese moreno, dile que no me apriete ¡Vamos! Ay, dígale a ese moreno, dile que no me apriete Dígale a ese moreno, dile que no me apriete ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!